La matanza hace años, aquí y Berni, que es Dios, está en todos lados. ¿Pero a quién van a ir los reclamos? Si es él el jefe de seguridad. Pero Berni es Dios, está en todos lados. ¿Usted cree que los reclamos de los vecinos son inventados, ministro? Porque, no le estoy gritando, ministro, pero usted nos está hablando acerca... Pero usted nos habla... Pero ¿a quién se le va a reclamar si no es a Berni? Estoy hablando yo. No me grite y estoy hablando yo. No, no, no quiero, no. No le permito que me grite. No le permito, no es que usted va a hacer lo que quiere usted. Hay muchos vecinos que están sufriendo la matanza, ministro. No le permito que me grite. Escúcheme lo que... Nosotros hacemos preguntas nada más. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.